Y bueno, ahorita ha llegado. El ayuntamiento siempre hacía así. Pues bueno, a veces también se pueden conseguir cosas que están bien. Y la gente hace que el ayuntamiento no son tantos, ni los ayuntamientos son de oro y todo. Pero bueno, si se hacen bien las cosas, pues pueden salir. Y yo también lleno, pero no hay gente que cuidar. Y bueno, no hay gente que se quiera. Es que si me gustó, no hay gente que tener la fiesta, pero en la edad del programa, hay gente que se nos recuerda. Y bueno, espero que nos damos a gusto y para siempre,INGO? Beraíek izango dira, honen ardura daukatenak, baina nazienzinean ardura guztiona da Hau guztiak erabiltzeko da, beraíek indutela na Baina guztiak zaintzen badegu, batamborak joneukiko dugu hau zaintzeko Eta guztartzeko Eta orain, alkazearekin, ba, bueno, inauguraztea egingo legu Simbolikoa bintat, tinta moztuko dute gaztekin batera Eta guztartezu, guztartezazu dela guztirek, raskerrik asko, raskerrik asko beraí batipa Baina guztartezu, erujezi Zebulo Napinatzen zetizatzen zinu Eta guztartezu Sobubu Baik Bettauna bici, ober Ha Eta guztartezu Baina guztartezu Baina ngayda guztartezu Quisiera, que nos podemos asmparar Y, por lo tanto, la esta bola de bicicleta de los ingresos Y, por lo tanto, no nosbingó la carrera Y, por lo tanto, no nos meses, por el mundo de archives y nos viajes Si quieres ver videos, No, pero también, para que se usan las pruebas y los otros Girl 8.020.000 Ahora, aunque todos los fiestas que los filmen se han hecho mucho más caro y los videos se retornaban en el barrio Y los dos, los videos, los dos y los dos Sanzandiruan rampa mekanikoa, etc. Esto se ha dicho, pero ha sido crítica, 이번os son la construcción, 2 historia para que lo viajero No es nada, pero fuera de la luna con los brazos de la ciudad, pero no es eso. El desbio de la empresa no se ha ido y creo que ha sido creado. y a la edición de esta participación con el gobierno. Desde que ya toquen las razones de la oportunidad, por eso de que los presidentes nos acompañan, pero en la crisis de la paz, por eso es un momento, que nosotros asistimos de esto, y a otra vez se conectan, y las personas que realmente son muy bien y mantengan las escaleras y también se supone que el equipo trabaja. Este es el equipo del equipo. Pero no es el equipo de la equipo que se puso. Y también es el equipo de la equipo. ¡Bien! Lo que es un equipo de la partida, y es un equipo de la carrera. Te lo hicimos en un equipo de la carrera. en el lugar local de la ciudad y en la ciudad, pero aquí fue la oportunidad. YEN EL LURRA DE LA, MADRIAL AGUZIDA Y LANGUZIDA AGUZIDA GU. PALATA CHURRA ZUTA. YEN EL LONHEIM, LA SALTO GUilA ZUTUA Y TOTRUKAtać y el tonto es el tonto. Y luego, la defensa de la la batalla, y luego la batalla, y luego la batalla. ¿Habla en la batalla? ¿Habla en la batalla? Sí, el nivel es un nivel, pero ya la batalla, el ritmo y lo que nos he visto. Y luego, la batalla, entonces se ha llegado en la batalla. De una batalla que me he escuchado, y la batalla, es un nivel para la batalla. La batalla de la batalla. Algo de la batalla, la batalla de las batalla, y luego la batalla de las batalla. Así, con la batalla, ¿como si nos hace hablar? ¡Vaya, vaya! Ah no Tenéis que haberte pasado Por favor los de cien de cien de cien Que se vayan acercando a las turbonetas MRT por favor ¿Eh? Que me digas con quien... Ah, vale Dinos donde hay